Estoy en el Parque España, estoy en el Parque España, está esto que pone en área de restauración, está todo cercado, alrededor de la palmera esta, no sé exactamente qué es lo que está en restaurante, esto se ve que lleva ya un tiempo en restauración, no lo sé exactamente porque hace muchísimo tiempo que no vengo yo por este parque, entonces no lo sé cuánto tiempo lleva esto en restauración y qué es lo que están restaurando, pero sí veo que esto lleva un tiempo en restauración. El suelo, el suelo le hace falta esa manguera de presión que limpian los suelos y lo dejamos maquillado, que estamos hablando, ahí está el ayuntamiento de Fonjerola, el flamante ayuntamiento de Fonjerola. Y el parque, el parque me da pena, las papeleras asquerosas, el suelo comió de mierda de palomas, esto no lo han limpiado en la vida, los jardines destrozados, hay huecos por todas partes, esto necesita urgentemente aquí a unos jardineros, pero mucho que debe de tener el ayuntamiento de Fonjerola, si es que los tiene, claro, no lo ha echado a todos. Aunque he visto que era el parque de la iglesia, los jardines están muy bien cuidados, pero este parque, otro jardín, está desflorecido, no tiene ni césped, ni tiene nada, está abandonado, esto se le llama abandonado, aquí pone sembrado y guardado, ¿iguardado de qué? Fundación Municipal de los Hombres por la Igualdad y Control de Violencia Sexista, Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Fundación Municipal de hombres, no sé qué fundación es esa, pero los hombres tienen, su jardín lo tienen bastante abandonado, bastante abandonado, no sé si esa era referencia a la igualdad, yo no me incluyo entre ellos, desde luego. No sé si la fundación esa, este jardín es su representación, porque como sea este jardín su representación, pues sí que están ellos por la igualdad, una mierda para ellos. Un ficus dañino, como todos los ficus, teniendo en cuenta que es un árbol selvático, pues es normal que esté así. Lo que me extraña es que no haya levantado ya todo eso. Pero las caíces del ficus son muy dañinas, muy dañinas. Estamos en un patio infantil, igualmente, en el jardín, igual que el de la igualdad del hombre. Está abandonado. Dejado. El suelo, reventado y con miedo de mierda. Esto no lo han pegado, un manguerazo en años. La papelera. La papelera está para que un niño se toque la papelera. Que coge infecciones, no. Coge todas las infecciones del mundo y las que no están inventadas todavía. La fuente de agua. En un patio infantil, está puta madre. Vamos. Comida de mierda también. Pero también, si no funciona, está poco. Y nos encontramos otra papelera. Un poquito más limpia. Un poquito, nada más. Pero otro jardín. Igualmente abandonado. Este es el Parque España. Es la misma puerta del Ayuntamiento de Fonérola. Si este parque es la representación de la gestión del Ayuntamiento, pues la imagen lo dice todo. ¡Pamá! 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 Gracias.